Silencio por favor que estás en una rueda de prensa Sorpresa y huela verga Señores, ha terminado la jornada electoral Y quiero agradecer a toda la gente que participó Y sobre todo a los que votaron por mí A todos aquellos que pusieron a Spiderman Choco en las boletas A todos aquellos que entendieron el mensaje de mi campaña Y que se sintieron identificados Ante la situación que hemos vivido en cada una de las administraciones municipales Saqueo, tráfico de influencia y muchas cochinadas más El 13 de marzo ganó la democracia Así es señores, aunque ustedes no lo crean Ganó la democracia con el 65.09% del abstencionismo Lástima que la democracia en nuestro país Está regido por una ley electoral inmoral Que no tome en cuenta el descontento de la mayoría Y todavía tiene el cinismo de decirles Que si no votan, no se quejen ¿Qué? Cuando el abstencionismo es consecuencia de las malas políticas Y que después de aguantar años de sus mamadas Todavía tienen el descaro de decirnos que no nos podemos quejar Por ya estar hasta la puta madre de tanta cochinada A esta causa igual se unieron los votos nulos Con un total de 5.611 votos 3.23% Pero como todos saben Los votos nulos benefician a los partidos Y en vez de restarles Que es como debería de ser Pues tristemente Reciben mayores privilegios ¿No creen que se debería modificar esa ley? ¿No creen que está mal? Pero bueno El mensaje fue claro para la clase política Que de clase no tiene ni madre Estamos hartos de ustedes De sus mentiras De su mal trabajo y de su robo Estamos hartos De sus malos manejos e impunidad Y aunque por más que nos digan Que no nos quejemos Pues aquí vamos a estar diablo En las redes sociales y en las calles Así que les aconsejo que traigan su tortilla y su refresco Porque a cada rato van a ver carnitas diablo Así que muchas gracias señores Amigos por votar por este su servidor Spider Manchoco Y por más que los critiquen no hagan caso Porque yo y sobre todo ustedes Saben muy bien que tienen criterio Que están que esos, esos sí Pero tienen criterio Y son personas responsables Y conscientes de la situación Que pasa el municipio del centro Y al igual que la mayoría de todos los tabasqueños Están hasta los huevos De tantas mamadas Y esos que tanto maman por un voto responsable A los que me dijeron Que esto no es un juego Yo les digo que son los clásicos Que en cada elección Se quedan en su casa como los perros La mierda se los huevo Peor aún No hacen ni verga Cuando al centro Se lo está llevando la chingada Para los que me dijeron Que tenía que concientizar a la gente Por un voto responsable Les digo No soy ninguna institución Partido O alguna ONG O la CHIOT Yo no voy a hacer el trabajo De los institutos correspondientes Y menos de a gratis Que me paguen papá No les voy a hacer el favor De convencer a los seguidores De la página Para que voten por los partidos Que jamás Han hecho algo Por mejorar al centro Más cuando menosprecian Un 65% De la ciudadanía No mamen No me endilguen responsabilidades Que no me corresponden Que solamente son Y que les corresponden A las instituciones electorales Si por eso tienen Harta lana Que la sepan utilizar Para eso también Están los partidos Políticos Que no hayan hecho bien Su trabajo Y su labor Antes y después De estas elecciones Y de estas campañas Es muy Pero muy su pelo Para los que me piden Impugnar Les digo No lo voy a hacer Porque ya estoy Hasta la madre De escuchar A cada rato Los chingados Después de la radio Y la televisión Ya me tenían Sulfatado Con el perifoneo De Liliana Madrigal Y su cancioncita Esa pedorra Ya me tenía Hasta la madre Que Gaudiana A cada rato Dijera que estaba Chavo 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 Scrap Que parece un señor De 40 Pero tiene 24 años Y ya me tenía Hasta la puta madre Ver a cada rato López Obrador Haciendo campaña Por Octavio Romero No mamen Octavio Romero Tenía a López Obrador Y no lo tiene Ni Obama Pero en el 2018 Lo vamos a vender No sea la verga Pero lo vamos a vender No puede haber Candidatos ricos Con votantes pobres Es por eso Que no voy a impugnar Las elecciones ¿Quién más De él quiere volver A sufrir Este pinche infierno Coño? Les habló su amigo Y vecino Spider Manchoco Y como dijo Mi tío Ben Un gran poder Conlleva Arashé Tan choto Tiene que ver Esta puta madre Si mi tío Ben Era bien irresponsable El hijo de la ñonga ese Siempre andaba A pedo Coño Allá nos vemos Adiós Es más Y antes de eso Anuncio mi retiro De la política No me vaya a contagiar De corrupción Ahí nos vemos Adiós